Donde hay dos personas heridas, el chofer queda despedido a través del impacto y queda atendido en la carpeta asfáltica. Mientras la otra persona queda atrapada en el habitáculo, ya directamente se encontraba sin vida el señor de apellido Vergara, uno de los dos ocupantes que iban en este vehículo. Esto es lo que se puede decir, que se trabajó ahí en el lugar, personal de criminalística, personal del cuartel 4, como le decía, de bomberos, y también la morguera judicial que estuvo presente para poder trasladar ya esta persona sin vida. La otra persona de aquí va de acompañante, ¿ha resultado con lesiones bastante importantes? Tiene lesiones bastante consideradas y está con su estado de salud reservado. Ahora cuando se haga la necropsia, para ver si esta persona conducía con alcohol en sangre o por problemas mecánicos pierde el control, por eso le digo, como decimos siempre, por razones que se tratan de establecer, pronto ya vamos a poder tener una aproximación de lo que habría pasado donde este accidente fatal en Juana Cosla y donde esta persona pierde la vida. Hay que tomar testimonios a testigos, hay que trabajar con el informe de accidentología vial, que ellos van a poder precisar si no ha habido un tercero involucrado en este accidente, y bueno, a raíz de las declaraciones que se puedan conseguir, de los exámenes que se puedan trabajar en el lugar, también por la necropsia de esta persona, a ver en qué estado él circulaba, bueno, se va a poder ya confirmar precisamente cuáles han sido los causales.